Ya abrió el parque de diversiones más grande de Puerto Rico, el Moisty Skate and Family Park en Caguas. Visítanos para que disfrutes de los mini vaqueritos, go-kart, aventura, inflable, mountain bike, skatepark, gocha y no te pierdas la piscina de olas. Celebra tu cumpleaños y ríete de los Extreme Dogs. Abiertos viernes a domingo, 10 de la mañana, 6 de la tarde, escuelas y grupos, 903-0504. Chequeanos, Moisty. Mi nombre es Javier Castro, para los que no me conocen y estoy comenzando a hacer videos de este tipo de lugares abandonados. Lugares que tú quieras conocer, lugares que en algún momento tuvieron una vida tremenda o una gran vida o un gran disfrute para la población, pero hoy día están abandonados como este, el parque Moisty en Caguas, Puerto Rico. Lamentablemente, hace unos meses en este lugar fueron asesinados unos jóvenes a manos de alguien en escrupuloso que se estaba escondiendo en este lugar y bueno, estos jóvenes entraron por curiosidad, como tú, como yo, que te gustan este tipo de cosas y este hombre se sintió acorralado, se sintió asustado y disparó en contra de la humanidad de estos jóvenes viajando el luto a unas familias puertorriqueñas. Entonces, mi nombre es Javier Castro y recuerda, sígueme, dale a la campanita y dale like para que Facebook y YouTube pueda recomendar este video a más personas. Recuerda, sígueme y dale like y dale a la campanita y deja tu comentario si te gustó la visita a este lugar en Moisty. Nos vemos. Seguimos caminando en este lugar y bueno, yo creo que ya hay lugares donde no vamos a poder caminar porque la maleza está bastante, bastante alta y lo demás, bueno, lo demás lo visualizaremos con el dron para mostrarles un poco más de lo que es este lugar y bueno, ya pudimos ver un poco de lo que fue este lugar. También tengo entendido que fue un skate park. Tenemos acá lo que imagino fue su piscina principal, un espacio de distracción y bueno, seguimos viendo. Gracias. 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 Hoy día, la piscina, el Parque de Olas, le muestra. La piscina, la piscina, la la glorió. Amén. La verdad es que este lugar sería la locación ideal para una película post apocalíptica, una película de zombi, una película de fin del mundo. Es un sitio por donde pasó mucha gente, donde se divirtió mucha gente y es lamentable que hoy día se encuentre tan, pero tan abandonado. No sirve, está deteriorado. No sirve, está deteriorado. No sirve, está deteriorado. No sirve, está deteriorado. Realmente el lugar exacto donde fueron asesinados Estos jóvenes, no lo sé, sé que fue aquí en este parque Pero no sé en qué lugar exacto fueron asesinados por esta persona Que a lo mejor fueron confundidos O esta persona que estaba siendo buscada Se sintió agobiada en el momento Y respondió de esta manera Causándole un gran dolor a estas familias de Puerto Rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es una lástima que un lugar que en su momento fue tan hermoso Y vuelvo y repito, causó muchas alegrías a muchas familias Y a muchos niños sobre todo Lo hayan dejado perder de esta manera Es un lugar que pudieron haber aprovechado mucho Como un lugar de esparcimiento y recreación Para la cultura, el deporte Y mantener así alejado a muchos muchachos Que quieren tomar un rumbo a la mala vida Se la vamos a bajar Vamos a ir saliendo de acá Un lugar de esparcimiento y recreación Un lugar de esparcimiento y recreación Podemos ver que en este lugar Han estado personas recientemente Con velas Con velas Sanitizer Contenadores de orina De verdad que Que se siente un poquito La tensión No sé en este lugar Será porque como Tampoco es un lugar abierto al público Y Sucedió lo que sucedió en este lugar Este Me imagino que ya nadie quiere venir acá Los que vienen, vienen Esparcimiento yiscale Y Sin palabras, un lugar, un lugar que debiera estar abierto y estar divirtiendo a las personas aquí en esta isla tan hermosa, en esta isla del encanto, de verdad que sí señores, es una pena, entonces bueno ya estuvimos aquí en Moisty, lo que es conocido también fue en su momento como Turabo, pero es uno de los parques acuáticos de Puerto Rico, pero lamentablemente este fue abandonado, según me dicen que por problemas legales. Amén. Amén.